Me fui a Mopa y me puse a reventar jamos o a hacer cualquier trabajo que no me dejara levantar la vista y a encontrarme al hombre. El cielo estaba alto, limpio, la calma era más completa que nunca y el silencio dejaba escuchar la respiración misma en el aire. Así estaba cuando me gritó. ¡Venga! ¡Venga! ¡Viene! ¡Oiga! Usted no tiene derecho de contagiar al médico con su locura. Tiene miedo de encontrarse con la verdad. ¡Yo no tengo miedo de nada! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Hacemos un mal! ¡Son las obras! ¡No! ¡Es el agua de la calma! ¡Las basuras que fermentan ahí abajo! ¡Usted sabe que no! ¡Es algo entonces! ¡Pero no puede ser eso! ¡Oiga! 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 ¡A veces tocan las piedras del fondo! ¡Y qué oía yo! ¡Y lo que estaba oyendo era con mis oídos o con los de él! ¡No sé! ¡Me ardía demasiado la cabeza y la sangre me ardía en las venas del cuello! ¡Ahora! ¡Mire abajo! ¡Mire fijo! ¡Era como sin obligar! ¡Pero uno pone los ojos donde le daba gana! ¡Y yo me quedé mirando una hoja de mandre que flotaba en la superficie junto a nosotros! ¡Pero el oído era libre! ¡No había donde dirigirlo! ¡De repente! ¡El hombre se entremeció de pies a cabeza y casi me gritó! ¡Mírelo! 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 ¡De un santo llevé los ojos de la hoja de mandre a la cara de él! ¡Yo no quería ver nada de ese mundo! ¡Ni de dónde! ¡Tenía que matarme si me obligaba! ¡Pero de repente! ¡Se olvidó de mí! ¡Me fue soltando el brazo! ¡En tanto abría cada vez más los ojos! ¡En tanto yo! ¡Sin quererlo! ¡Miraba pasar por sus ojos! ¡Reflejando desde el fondo! ¡Un pequeño caballito rojo! ¡Rojo! ¡Como el coral! ¡E incendido de las orejas a la zona! ¡Y que se veía aglopando dentro de los propios ojos del hombre! ¡E Feels! ¡Dios! ¡Nos vemos! Hace algún tiempo de todo aquello, ahora ven palmar a pecar sólo de vez en cuando. Lo que no resisto es el mal escaso ni que no se hable de cosas de cualquier mundo. Porque todavía yo no sé si pasó trabajando bajo la humedad o si sólo lo vi en los ojos del hombre creado por la fiebre de su pensamiento que ardía en mi propia frente. El asunto es que mientras más vuelta le doy a las ideas, más fila se me hace una sola. Aquella de que el hombre siempre tiene dos hambres. La vida contra el corriente, la suerte que siempre escapa. Él es un amor, vente a la muerte de la etapa. Reba fuerte y va primero, reba con venta o bonanza. Reba para llegar primero, al puerto de la esperanza. Guadalupe, sólo abogado, Leba con venta o bonanza. Reba construction, bajo el drip, hasta el vuelo, reba con venta o no. ¡V gratuanto! ¡Gracias! ¡Gracias!